La Biblia Fiel y Verdadera Bienvenidos Yo hermano y yo colisiono con ese pensamiento Porque habrá unos que dicen Pero que no se entiende o no amerita al platicarlo Yo no creo eso Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Y si tenemos la mente de Cristo Significa que tenemos los pensamientos de Cristo Entonces toda revelación que venga del Señor Es entendible para nosotros Claro, tal vez al principio va a ser difícil de digerir Pero conforme a nosotros vamos avanzando También el Señor nos va a ir explicando por su Espíritu Y eso es lo importante, verdad Entonces vamos a entrar en materia, vamos a orar Y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos hable Y que sea Él el que nos exhorte Y nos conduzca de la manera que Él desea Padre en el nombre de Jesús Estamos esta tarde aquí reunidos En tu nombre Señor Suplicándote que Tu Espíritu Santo nos enseñe Todas las cosas Te pedimos Padre que abras una puerta Poderosa para tu palabra Que tú nos hables Que nos bendiga Señor Dándonos el consejo que proviene solamente de tu corazón No del corazón de hombre Padre En el nombre de Jesús Te pedimos Señor gracia Para poder hablarlo Y te pedimos Señor entendimiento Para que demos fruto En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén Yo quisiera hablarle hermano Un poquito acerca de los acontecimientos Que para mí son muy importantes de analizar Y yo quiero hablarle acerca de Jerusalén Como reloj de la iglesia del Señor Para esto yo hermano necesito Ir puntualizando y recogiendo Algunas espigas de temas Que tal vez en el pasado hemos platicado Pero que para mí son importantes Y tal vez Alguno que otro va a tener que tenerme paciencia Porque yo necesito poner base Para algunas cosas De las que yo necesito platicar Y en base a ese entendimiento Nosotros poder Captar, obtener El por qué es importante El tiempo que nosotros estamos viviendo Y los acontecimientos Que acaban de pasar hermano Por qué la iglesia debería estar empapado De este entendimiento Y por qué para nosotros Es tan importante lo que está pasando Entonces Yo quisiera hermano Comenzar con esta cita La cita de Romanos 11.25 Que dice No quiero hermanos Que ignoréis este misterio Para que no seáis sabios En vuestra propia opinión Que a Israel le ha acontecido Un endurecimiento parcial Diga conmigo Endurecimiento parcial Entonces note que Es por un tiempo Nada más Pero dice Que el endurecimiento de Israel Conforme Conforme Al ministerio del Señor Jesucristo Que De la cual se desprende Nuestra salvación Es un endurecimiento Que va a terminar Hasta que la plenitud De los gentiles Eso significa Que todos los que nosotros Estamos ordenados Para salvación Entremos Dentro de la salvación Que el Señor tenía Ordenada Eso significa Que entonces El endurecimiento de Israel Va a cesar Israel se va A voltear De nuevo al Señor ¿Cuándo? Cuando La plenitud De los gentiles Como le repito Los gentiles somos nosotros Haya cesado Y entonces Nosotros ya hubiéramos entrado Por eso es que nosotros No entramos A la gran tribulación Porque hasta que se llene La cuota De los gentiles Entonces ya El Señor vuelve a tratar Con Israel Entonces usted va a ver Hermano Que el israelita Hoy en día Está endurecido Conforme Conforme al tema Del Señor Jesucristo Y ellos no aceptan Al Señor Como su salvador Usted lo ve Hermano En que ellos Todavía quieren Tener relación Con Dios Por medio Del sacerdocio Arónico Pero no No han querido Entrar Hermano A la nueva Economía De este sacerdocio Al cual nosotros Entramos Que es el sacerdocio De Melquisedec Entonces Note usted Hermano Que hay un endurecimiento Del lado de los israelitas Ellos están Metidos En un sacerdocio Que ya pasó Que ya no aplica Para estos tiempos Porque el sacerdocio Que nosotros Aplicamos O el sacerdocio Que nosotros Vivimos Es el sacerdocio Del Señor Jesucristo Cuanto decimos Amén a eso Ahora Pero note Que hay un endurecimiento De ellos Ellos han negado Al Señor No quieren Trato con el Señor Jesucristo Y entonces Como están Endurecidos Entonces el Señor Cerró el trabajo Con Israel Durante un tiempo Y entonces nos dio La oportunidad A nosotros Los gentiles Eso si Cuando se llene La cuota De los gentiles Entonces el Endurecimiento Parcial De Israel Se va a cesar Y de eso De lo que le quiero Hablar Porque entonces Veamos Hermano Algo de lo cual Mi mamá También habló Hoy en la mañana Yo quisiera Poder Explicar un poquito Más Y abundar Un poquito Más Porque dice La cita De Daniel 9 26 Después de las 62 semanas El Mesías Será muerto Y no tendrá Nada Y el pueblo Del príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Su fin vendrá Con inundación Aún hasta El fin Habrá Guerra Diga conmigo Guerra Las desolaciones Dice Entonces están Determinadas Y él hará Un pacto firme Con muchos Por una semana Esa sería La semana 70 de Daniel Pero ahorita Se lo voy a Explicar un poquito Más despacio Dice Pero a la mitad De la semana Pondrá fin Al sacrificio Y a la ofrenda De cereal Sobre el ala De las abominaciones Vendrá El desolador Hasta que una Destrucción Completa La que está Decretada Sea derramada Sobre el desolador Entonces Usted va a ver Hermano Que definitivamente Para la mitad De la semana 70 Yo ahorita Se lo voy a Explicar un poquito Más despacio Como le estaba Diciendo Israel está Endurecido En un sacerdocio Que hoy por hoy Se les es difícil A ellos Cometerlo O realizarlo Ellos no pueden Ejercer su sacerdocio ¿Por qué? No tienen templo Como no tienen Templo No pueden ejercer Su sacerdocio Entonces tienen Un estilo Parecido Al sacerdocio Arónico Pero modificado Porque ellos No tienen el templo Hoy Pero usted va a ver Que hermanos Según los versos De Daniel Que acabamos de leer Que son estos Dice que El anticristo Va a tener Un culto Que va a detener A la mitad De la semana Eso significa Que entonces Para que haya culto Hermano Entonces tiene que haber Templo Para las alturas De la tribulación La tribulación Se va a volver A establecer Ese servicio O esa actividad De servicio Arónico Que ahora Como le digo No está Pero el israelita Está endurecido Con ese tema Ellos Ellos quieren Quieren Establecer O volver A reactivar El sacerdocio Arónico Que ellos Hoy por hoy Todavía no lo Pueden ejercer Entonces Veamos un poquito Más Temas puntuales Que están relacionados A la gran tribulación Porque dice Segundo Segundo Tessalonicenses Dos Tessalonicenses Tessalonicenses Que nadie No se engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que primero Venga la apostasía Y sea revelado El hombre De pecado El hijo De perdición Es el anticristo El cual Dice Se opone Y se exalta Sobre todo Lo que se llama Dios O es objeto De culto De manera Que se sienta En el templo De Dios Presentándose Como que si fuera Dios Entonces Ya ve Que para la tribulación Hermano Entonces tiene que haber Templo No se si me estoy Dando a entender Ahora Yo quiero ponérselo Un poquito No se si No se si la siguiente Pero entonces Vea usted Que entonces El se va a sentar En el templo Y ahí este Este personaje Va a ejercerse Como que si El fuera Dios Pero entonces Va a haber templo Si va a haber templo Hermano Entonces va a haber Servicio A la manera Del servicio Arónico Solo déjeme poner Algunos versos Y yo voy Un poquito Más despacio Dice Zacarías 14 4 Acerca de nuestro Señor Jesucristo Y yo estoy Hablando De Jerusalén Puntualmente Yo solo Estoy intentando Introducirme Hermano De una manera Un poquito rápida Porque para mi Esto es algo Que nosotros Ya hemos visto Por años Yo estoy intentando Pasar solo A Como que Sobre la mesa Hermano Sobre esto Porque esto Ya lo hemos Platicado por años Pero entonces Dice Zacarías 14 4 Sus pies Hablando acerca Del Señor Se posarán Aquel día En el monte De los olivos Que está Frente a Jerusalén Diá conmigo Jerusalén Hoy el tema Es Jerusalén Hermano Dice Al oriente Y el monte De los olivos Se hendirá Por el medio De oriente A occidente Formando un enorme Valle Y una mitad Del monte Se apartará Hacia el norte Y la otra mitad Se hará Hacia el sur Pero entonces Usted mire Hermano conmigo Que allá en Jerusalén El monte de los olivos Es donde el Señor Regresa Va a regresar El Señor Al monte de los olivos Pero no cuando Él regresa Por la iglesia Porque cuando Él viene Aquí al monte De los olivos Cuando ahí Regresa Ya Él Ya Él No viene A casarse Sino que Cuando se para En el monte De los olivos Él ya viene Casado Con quien Viene casado Con nosotros Que somos La iglesia Amada del Señor Pero entonces Note que Hermano Hay importancia De lo que está sucediendo En Jerusalén Jerusalén es importante Solo por Solo por decir algo Pero note que Jerusalén Es el lugar Donde regresa El Señor Entonces Jerusalén Es importante Hermano También Jerusalén Es importante Porque es el lugar Donde Donde el sacerdocio Erónico Se quiere reactivar Para el tercer templo Es importante Entonces hermano Porque para El israelita Ellos quieren Volver a activar El servicio Que ellos No han podido Realizar por muchos años Porque es importante Para nosotros Saber que para ellos Es importante Porque entonces hermano Eso significa Que si ellos Logran activar Su servicio Arónico Nosotros sabemos Que esa es una De las señales Que van a estar Presentes Para la tribulación Porque el anticristo Tiene que sentarse En el templo Porque entonces Si hay templo Entonces hay servicio Arónico Y si hay servicio Arónico hermano Significa que entonces Se puede volver A activar Lo que la Biblia Habla acerca De la tribulación Porque eso es De la semana 70 de Daniel Que fue la que Nosotros hemos estado Platicando Entonces Note que cuando Cuando el Señor Regresa Y se para En el monte De los olivos Acuérdense que yo Le dije que Israel Tenía un endurecimiento Que era parcial Nada más Entonces cuando Israel Mira que el Señor Regresa Y se para En el monte De los olivos Dice que ahí Está el Mesías Que hemos estado Esperando Entonces corren Hacia el Mesías Pero cuando Revisan al Mesías A nuestro Señor Como le dije Solo a ver Parece que me estoy Dando a entender Aquí el Señor Viene a casarse O ya está casado Entonces cuando Lo revisan Al que ya está Casado Van a decir Y con quien viene Viene con una Con una mujer Y esa va Y esa va a ser Y esa va a ser La iglesia Y entonces cuando Lo revisan Le toman las manos Hermano Y le dicen Y estas heridas ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías Nuestro está herido? Y entonces el Señor Le va a responder Y le dice Estas heridas Fueron las que me hicieron En casa de mis amigos Y entonces Israel Va a entender Y va a decir Dios mío El Jesús Que adoran Los cristianos Era el Mesías Nuestro Y nosotros No lo vimos Pero entonces El endurecimiento De ellos hermano Ahí se va a terminar Y va a volver El Señor A reactivar Otra vez Esos amores Que tenía con Israel Pero nosotros Hermano Por eso dice la Biblia Que bienaventurado El que sin ver Creyó Porque Israel Hermano Va a tener que verlo Herido Y resucitado Ya glorificado Hermano Para que entonces Poder decir Ah Si era Él Jesucristo Y ahora Nosotros Y queremos casarnos Contigo No ya Vengo casado No se me está dando Entender hermano O sea A nosotros Lo que nos pasó Fue que nos dieron El plan Que estaba Para Israel Pero en ese momento Israel va a decir Pero que brutos Somos Como no le hicimos Caso Cuando Él vino Si cumplió Todas las señales Si la Biblia decía Que Él venía Sentado en una borriguita Y Él entró a Jerusalén Sentado en un burrito Y entonces hermano Cuando empiezan ellos A decirle Todas las señales Van a decir Es cierto Él era el Mesías Y nosotros Lo desaprovechamos Pero usted y yo Lo aprovechamos Hermano Porque entonces Eso resultó En salvación Para nosotros Pero el endurecimiento De Israel Va a cesar Cuando ellos Entiendan Que está el Señor Ya está Ya está glorificado Y entonces ellos Puedan entender Que ahí estaba Su Mesías Y entonces van a decir Ahí están las heridas Ahora entiendo Por qué ¿Verdad? Ahora yo viro Las señales Y ahora entiendo Que pero nosotros Hermano Le creímos Al Señor Y aquí estamos Entonces Yo quiero llevarlo A esto Hermano Porque Entonces veamos Que hay una línea Escatológica Nosotros tenemos Que saber esto Hermano Mire yo Yo creo Que si nosotros Somos de la misma Tribu Esto Esto tiene que ser Hermano Para nosotros Casi que Dottrina básica Hermano Es más La deberían de meter En doctrina básica Es más Hasta deben de examinar A todos A ver si lo saben En la doctrina básica Hermano Pero entonces Según la cuenta De Daniel 9 Que fue lo que Lo que yo le expliqué Y también la pastora En la mañana Usted va a ver Que entonces Dice que Desde la salida Del Mesías Príncipe Y hasta la orden De restaurar Hermanos Se han cumplido Ya 69 semanas Para Israel Y entonces dice Para que en Israel Se cese El pecado De Israel Cese el pecado De Israel Y el Señor Va a purificar Israel Y entonces dice Que lo que Seguía era Que entonces Viniera otro Príncipe A sentarse En el trono Como que si fuera Como que si fuera Dios Pero ese es El anticristo Pero eso No sucedió Después de la crucifixión Del Señor Entonces Eso tiene que pasar Para la semana 70 de Daniel Que es la semana Tribulacionaria Yo se la puse aquí En color azul Pero entonces Veamos hermano Por que es tan importante Lo que pasa En la tribulación Porque Alguien podría decir Si hermano Pero yo no me voy A quedar a la tribulación Entonces no importa ¿Verdad? Usted podría decir Bueno entonces Que importa lo que pasa En la tribulación Si yo todo Me voy a ir con el Señor Amén En eso usted tiene Toda la razón Nosotros la tribulación Solo la vamos a ver Desde arriba Bueno Unos cinco hermanos Lo vamos a ver Desde arriba ¿Verdad? Los demás ahí nos cuentan Como está la cosa ¿Verdad? Pero entonces hermano Pero porque es importante Para mi la tribulación Porque entonces hermano Si yo veo Las señales Que están Marcadas Para el día De la tribulación Y yo todavía No me he ido Con el Señor Eso a mi Me indica Un reloj Espiritual Para saber yo En que tiempo Está viviendo La iglesia No se si me estoy ando a entender Hermano O sea Si alguien le dijera Hermano Miren Cuando usted Mire que Ay como le pongo El ejemplo Cuando usted Mire que en Guatemala Nieva Si un día Usted mira Que en Guatemala Eso va a pasar En el año 1800 No se me estoy ando a entender Ahora entonces En 1800 años En el futuro En Guatemala Va a nevar Yo me estoy inventando Cualquier cosa hermano Pero entonces usted Hermano De repente mira Un copito de nieve ¿Qué significa esto? ¿Qué logra entender Usted eso? Que ya estamos Llegando a los 1800 ¿Verdad? No se si me estoy ando a entender Entonces si yo Miro las señales De la tribulación Que tienen cumplimiento Próximo ¿Qué significa eso Para la iglesia? Que ya estamos Próximos A que llegue La tribulación Para Israel Diga conmigo La tribulación Es para Israel Ahora dígale Hermano Que está la parción Si la miras Es por chute Porque eso Era para Israel No era para ti ¿Verdad? Pero entonces Veamos algunas cosas Para mí Hermano Bueno El apóstol nos ha enseñado Que hay diferentes escenarios Escatológicos Que nosotros deberíamos De analizar Y entender Pero para mí Hay un escenario Que es de los más importantes Que es el escenario Israel Dentro del escenario Israel Está Jerusalén ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Porque Jerusalén Marca el principio De la tribulación O sea que Si en Jerusalén Empieza a suceder Lo que dice En la tribulación Y nosotros todavía Estamos acá Nos quedamos Hermano Que triste ¿Verdad? Pero entonces Veamos nosotros Que en Jerusalén Va a pasar varias cosas Uno es Yo se lo puse aquí Sentado en el trono Porque a la mitad A la mitad De la semana 70 A la mitad De la tribulación O de la angustia De Jacob Entonces ahí Hermano Dice que El anticristo Se va a sentar En el templo En el trono Del templo Considerándose O tomando él Toda la adoración Del centro mundial De adoración Que va a ser Entonces Israel Eso entonces Hermano Da a entender Implícitamente Que definitivamente Va a haber Tercer templo Para cuando Cuando esté el anticristo Si entonces Él va a absorber Toda la adoración Mundial O va a exigir Toda la adoración Mundial Entonces hermano Eso significa Que entonces Por lo menos Las primeras Tres religiones Monoteístas Más grandes del mundo Van a tener como Centro mundial Jerusalén Jerusalén es importante Porque entonces Se va a convertir Jerusalén En un lugar Donde Donde las religiones Monoteístas Van a A reunirse Para poder adorar Ahora Yo le puse Ahí arriba Hermano Algunas banderas Porque entonces Yo veo también Y eso Ahorita se lo voy a explicar Pero yo veo entonces También hermano Que para la tribulación Usted va a ver Que Jerusalén Va a haber guerra Recuerda que yo estoy Hoy hablando De Jerusalén Yo no estoy hablando Hoy tanto de Israel Yo estoy hablando Hoy de Jerusalén Se entiende La diferencia O sea Yo lo que le estoy diciendo Es Yo estoy hablando De la ciudad De Jerusalén No tanto de Israel Si lo trasladáramos Para acá Diría Yo estoy hablando Hoy de la antigua No estoy hablando De Guatemala Yo estoy puntualizando Hoy el tema En Jerusalén Pero entonces Usted va a ver Hermano Que entonces Definitivamente Nosotros vamos a ver Batalla bélica En Jerusalén Y vamos a ver Jerusalén También como una señal De ecumenismo mundial Pero ahora yo Tengo que hacer una pregunta ¿La iglesia pasa A la tribulación Si o no hermano? ¿Verdad que no? O sea que usted y yo Si vamos a ver esto ¿Desde donde lo vamos a ver? Desde allá en el cielo ¿Verdad? Por directv Lo va a ver usted ¿Verdad? Pero entonces También cuando el señor Dice que pone los pies Sobre el monte de los olivos ¿En qué momento Entonces hermano Aplicaría ahí En la línea escatológica? ¿Dónde lo aplica usted? En el lado rojo En el lado azul En el naranja ¿Dónde lo aplica? Porque tendría que ser En el lado de lo naranja ¿Verdad? Porque es cuando el señor Dice vuelve a poner sus pies En el monte de los olivos Pero ya viene casado Y entonces es cuando Cuando los israelitas Corren a él Porque hermano Para este momento La actividad bélica De Israel Va a ser tan Tan difícil Que ellos ya van a estar Acorralados Y entonces Van a ver Como que viene hermano La salvación Que está esperando El mesías Que estaban esperando Y corren a él Y cuando dice Ya nos salvamos Porque ya vino el mesías Y cuando corren a él Viene casado Viene con usted y conmigo Y entonces cuando Cuando lo miran Le dicen Y esas heridas Pues me las hicieron ustedes ¿Verdad? Es lo que les estaba diciendo Entonces ellos ahí Van a voltear su corazón Al señor Entonces esa línea Escatológica hermano Es muy importante Que nosotros La sepamos manejar Porque eso nos va a ayudar A nosotros A entender hermano Un poquito más De como se van a vivir Los tiempos Para nosotros Y para la iglesia Ahora Entonces dice Lucas 21-20 Ya con eso Ya con esa base Explicada Yo quisiera Yo quisiera entrar En el tema En el tema De hoy Porque dice Lucas 21-20 Pero cuando Veáis A Israel ¿Amén? No, ¿verdad que no? Ya me lo agarré A uno que otro Dile al hermano Que usted la por suya A Jerusalén hermano Yo no estoy hablando Yo no estamos hablando De Israel Yo no estamos hablando De Jerusalén ¿Verdad? Pero cuando veáis A Jerusalén Rodeada de ejércitos Sabed entonces Que su desolación Está cerca La desolación Perdón que regrese A este mapa Pero la desolación De Israel De la semana 70 La que está en azul Le pregunto La iglesia cruza A lo azul De la semana 70 Entonces si hay desolación Para Israel Y usted mira Que en Israel Y ya Ya se están acercando Los ejércitos Uno se preocupa Pero si usted mira Que en Jerusalén Se están acercando Los ejércitos Dice la Biblia Entonces ya vino el fin El fin de la iglesia Está Cuando usted mire A Jerusalén No a Israel Es que ese es el meollo Del asunto Si usted mira Que entonces hermano Usted ve las noticias Que entonces hermano El clavo es Con Jerusalén Dice que entonces Ahí ya viene La semana 70 Para Israel Y entonces el fin Se acabó Ya se acabó El tiempo La iglesia Entonces hermano Nosotros ¿Por qué es tan importante Para nosotros Jerusalén? Porque lo que Acontezca Jerusalén Es un reloj Para nosotros Si usted ve Hermano Que en Jerusalén Hay clavo Dice uno Bueno Ya no queda Mucho tiempo Entonces nosotros Tendríamos que ver Hermano Como está hoy Por hoy Jerusalén Entonces Yo quiero hermano Explicarle un poquito Acerca de este mapa Que aquí le dibujé Hablando hermano Acerca de De cómo está la situación De lo que está pasando Si usted mira Ahí hay unos Pedazos En naranja Que esos pedazos No son territorio De Israel Sino que son De territorio Que Israel Está peleando Dentro de esos Territorios Que está peleando Está la franja De Gaza Que está Aquí arriba Si usted se pone Acá Perdón hermano De pueblo Con libertad ¿Verdad? Si usted se pone Acá arriba Aquí está El mar ¿Amén? Y en el mar La vida es más sabrosa Pero aquí hermano Aquí de este lado Usted va a ver Acá En este punto Aquí una manchita Aquí es Tel Aviv Esta es la capital De Israel Hoy Y entonces aquí está La franja de Gaza Que esto es territorio Palestino Usted va a ver De este lado Jerusalén Que está Mitad territorio De Israel Y la mitad Del territorio Es palestino O sea que Ahí Ahorita Yo más adelante Le voy a explicar Por qué Y la otra parte Que está en naranja Esa es la parte De las alturas Del Golán Que están ahí arriba Ahora Todo lo demás Todo lo demás Es territorio Israelita Todo lo demás Ya es territorio De Israel Israel se fue Ganando ese territorio Por medio de unas batallas Que le tengo que ir Explicando más tarde Pero entonces Mire usted Hermano Que Israel por eso Es que siempre Usted cuando escucha La franja de Gaza Y que hay problemas En la franja de Gaza Es un territorio Es un territorio Que está En disputa Entre los dos países Entre Palestina Y Israel Pero que raro eso ¿Verdad? Porque Mire usted Que ese pedazo De Palestina Está metido Del lado de Israel Es extraño ¿Verdad? Porque Fue en pedazos Que Israel Fue recuperando Pero entonces Mire usted Hermano Que hay guerra Y una de las partes De conflicto Donde más batalla hay Y donde ahorita Está más candente El tema Es en Jerusalén Oye acuérdese Que hoy la razón Del tema Hoy es Jerusalén Como reloj De la iglesia Entonces en Jerusalén Ahorita hay problema Entonces así está La situación ahorita De lo que le pasa A Israel Entonces déjame Ponerle este video No sé si ya estamos Listos José Eh Le quiero poner Este video Por las noticias Que surgieron Recientemente Con tema De Jerusalén Ahora acuérdese Que Ahorita tengo confianza Yo de Ponerle esto a usted Porque usted Lo va a cachar rápido Porque ya le dio a usted Línea escatológica Y ya tiene usted Versos bíblicos Para saber que Jerusalén Es importante Bélicamente Pongamos los videos Hermanos amados Hablar ahora Con el experto En Oriente Medio Abu Faisal Sergio Tapia Muchas gracias Por estar con nosotros En el informativo Ya lo escuchamos Desde el propio Movimiento palestino Jamás Se hizo un llamamiento Cierto A este 8 de diciembre Un día de la ira A iniciar una tercera Intifada Y en paralelo Donald Trump Cierto La Casa Blanca Asegurando que Con este tipo De decisiones Lo que se pretende Es dar solución Al conflicto Para los Israelí ¿Cómo interpreta Estos pasos? Bueno justamente Lo que ha hecho Donald Trump Washington Es profundizar Aún más La ocupación Del régimen Israelí Llevar más División A Oriente Medio Lo que es una provocación Para el pueblo Palestino Para el mundo Árabe e islámico No a nivel mundial Vemos que Washington Nuevamente Lo que quiere Es llevar guerra Porque esta decisión De reconocer A Jerusalén Como capital De Israel Va en contra Del derecho internacional Va en contra Del derecho Del pueblo palestino Inmediatamente Nos encontramos En un momento Donde la unidad Palestina De las distintas fuerzas La noticia Pero Usted va a ver Hermano acá Hoy Bueno Hace unos días Su presidente Trump Responde Con esta medida Ilegal Reconoció Hermano Jerusalén Convoca La convocatoria Hoy es Jerusalén Reconoció Jerusalén Como la capital De Israel Ahora Porque ese es un problema Bueno que voy a regresar A Carman Porque yo le expliqué En este mapa Que Jerusalén Es una Un territorio Que todavía Está en disputa La UNESCO No se lo ha dado Oficialmente A Israel Nosotros sabemos Que Jerusalén Es de Israel Hermano Lo sabemos Porque eso es lo que Dice la Biblia Y Dios le entregó Dice la Biblia Que esa es la ciudad Del gran rey Esa es la ciudad Del señor El centro de adoración De Israel Es Jerusalén Nosotros lo sabemos Bien Pero el mundo No lo sabe Entonces dicen No ese territorio Ese territorio No sabemos Si es de Israel O de Palestina Todavía están ellos Todavía están ellos Con esa pugna Entonces viene Trump Y entonces dice No Jerusalén Es territorio De Israel Y entonces A usted mira Que ahí hay un palestino ¿Verdad? Y entonces ahí Dice Ahí voy a poner yo La embajada Porque yo reconozco Como Estados Unidos Reconozco Que la capital No es Tel Aviv Sino Jerusalén Y entonces hermano Él va Entonces Ahora ¿Por qué? Entonces todo el mundo salta Entonces yo el video Que le quería poner No sé si se va a poder De las cañoneras Ah bueno Ahí medio se oye ¿Verdad? Pero Pero esta es la respuesta Del mundo palestino Del mundo árabe Va a hablar ahora Con el experto En Oriente Medio Abu Faisal Sergio Tapia Muchas gracias Por estar con nosotros En el informativo Ya lo escuchábamos Desde el propio Movimiento palestino Jamás Se hizo un llamamiento ¿Cierto? A este 8 de diciembre Un día de la ira A iniciar una tercera Intifada Y en paralelo Donald Trump ¿Cierto? La Casa Blanca Asegurando que con este tipo De decisiones Lo que se pretende Es dar solución Al conflicto Palestino-Israelí ¿Cómo interpreta Estos pasos? Bueno Justamente Lo que ha hecho Donald Trump Washington Es profundizar Aún más La ocupación Del régimen israelí Llevar más división A Oriente Medio Lo que es una provocación Para el pueblo palestino Para el mundo árabe E islámico No a nivel mundial Vemos que Washington Nuevamente Lo que quiere Es llevar guerra Porque esta decisión De reconocer A Jerusalén Como capital De Israel Va en contra Del derecho internacional Va en contra Del derecho Del pueblo palestino Inmediatamente Inmediatamente Nos encontramos En un momento Donde la unidad palestina De las distintas fuerzas Han comenzado A dialogar Han comenzado A crear esta historia Entonces lo que Entonces lo que él está diciendo Acá es hermano Que el mundo palestino O todos los países árabes Están diciendo Que entonces En respuesta A estos ellos Decretaron Días de ira Para ellos Eso significa Guerra Acuérdense 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 que para nosotros Este verso Es clave Que si nosotros Miramos en Jerusalén Que está rodeada De ejércitos Nosotros sabemos Que el fin Se acabó Entonces la respuesta Al mundo palestino O el mundo árabe Para esto Fue hermano Que ellos dijeron Que entonces Ellos decretaron Días de ira Días de guerra En contra En contra De Israel Y de Jerusalén Que es Que es el territorio Que está Aquí siendo Disputado Entonces Quiero ponerle un video En donde Usted va a poder ver Un poquito más Cómo son las respuestas Dos misiles Lanzados Desde la franja De Gaza Hacia Israel Cayeron En territorio Palestino Así lo informaron Las fuerzas De defensa Israelíes Esto tiene lugar Mientras cientos De palestinos En Gaza Cisjordania Y Jerusalén Este Se vuelcan A las calles En repudio A la decisión Del presidente Estadounidense Donald Trump De reconocer A Jerusalén Como capital De Israel Para desgranar Estos eventos Tenemos preparado En nuestra redacción A nuestro compañero Tayron Lino Que además Nos pondrá En contexto Histórico Esta situación Tan delicada Que vive En estos momentos Oriente Medio ¿Qué tal Tayron ¿Cómo estás? Hola Hablamos De cientos De personas En las calles En protestas Por la decisión De este hombre Y es lo que Se podía esperar Al menos Y es que La postura Por parte De las naciones Han mostrado Bueno Unas a favor Y otras en contra A favor Las naciones Que generalmente Comulgan Con la política De Washington Y las en contra Algunas incluso Sorpresivas Es el caso De Francia Y Arabia Saudí Naciones que Generalmente Apoyan las decisiones De Estados Unidos Pero que ahora En el caso De Francia Ellos han dicho Que por parte De su presidente Que Francia No aprueba Esta decisión Este reconocimiento Por parte De Donald Trump A Jerusalén Como capital De Israel En la misma línea Se ha mostrado Arabia Saudí Donde ellos Han cuestionado Seriamente La decisión De su parte Rusia Revisando Estas opiniones Estas posturas Rusia A través del Ministerio De Relaciones Exteriores Ha dicho Que este reconocimiento De Donald Trump Es un atentado A los tratados Internacionales También Irán E Irak Se han mostrado Como opiniones Muy radicales En el caso De Irak Donde ahí El pueblo La comunidad Llegaba a manifestar Que muchos soldados Estadounidenses Van a resultar Heridos Pero para entender Esto es importante Revisar el antecedente Vámonos a 1947 Donde ahí La Asamblea General De la ONU Tras la aprobación De la resolución 181 Aprobaba La división De Palestina Incluyendo Jerusalén En dos partes Una oriental Y otra occidental La oriental Quedaba bajo Un estatus Internacional Sin ocupación Y la otra Se vivía Para el pueblo Judío Como para el pueblo Árabe palestino Bueno El año Conciente En 1948 Se proclama A Israel Como un estado Y eso conlleva Una serie De enfrentamientos El más relevante Es el de 1967 La guerra De los seis días Donde las tropas Del comandante Judío Ariel Charón Llegaron a Egipto Y a la parte oriental Con estatus internacional La parte de Jerusalén Bueno En 1980 Se proclama Jerusalén Como la capital Ellos la proclaman Como la capital De Israel Y ahora Esta proclamación Se sustenta Con esta Con este reconocimiento Por parte De Donald Trump Dentro de estos dos Bandos Tanto del judío Como el árabe palestino Se han generado opiniones Unos quienes Destacan Exaltan La política Y decisión De Donald Trump Y otros que anuncian Una tercera Te invito a revisar Estamos profundamente Agradecidos Por su valiente Y justa decisión De reconocer A Jerusalén Como la capital De Israel E iniciar Los preparativos Para la apertura De la embajada Estadounidense allí Esta decisión Refleja el compromiso Del presidente Trump Con una antigua Pero perpetua Verdad Que el 8 de diciembre Sea el día De la ira Y el principio De una amplia Entifada Que será nombrada Como la de la libertad De Jerusalén Y Cisjordania Ya que liberamos Gaza Ahí lo escuchamos Una tercera Intifada palabra Que en hebreo Significa levantamiento Rebelión Es la tercera Pero vamos a revisar La primera En que año Se registraba Entre 1987 Voy a cambiar ahí Entonces hermanos Usted va a ver Que entonces Están las dos posturas Están las dos posturas Y ya hermano Comenzó la guerra Es que hermano Eso para mi Es lo interesante Porque entonces Del otro lado De la franja de Gaza Se recuerda Mapa El movimiento islamista Se lo vuelvo a poner Miren pues Voy a regresar al mapita Aquí Del lado de la franja de Gaza Ya se empezaron a pelear Ya se están agarrando Del lado de aquí arriba ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos dijo Vamos a poner la embajada En Jerusalén Y la reconocemos Que Jerusalén Es de Israel Yo estoy de acuerdo Con esa decisión Hermano Pero entonces Usted va a ver Usted va a ver Entonces que Entonces el mundo árabe Dijo ¿Verdad? Entonces Va a ser Va a ser días de ira Va a ser día de guerra Y ellos Dicen Y estos son Periodos de rebelión Ellos llamaron Imagínense hermano La proclama de ellos Es lo que ellos Están proclamando Es una proclama De rebelión En contra de Israel Entonces Solo quiero terminar Ponerle el tercer video Porque Entonces ahí Ya se mira un poquito más Como está ahorita Ya la guerra ¿Verdad? Otra vez Quitamos si quieren Gracias hermanos Usted va a ver entonces hermano Que ya Ya empezó Un poquito la guerra Por ahí El 8 de diciembre Como el día de la ira Después de que el presidente De Estados Unidos Se reconociera La ciudad sagrada Como capital israelí Y anunciara sus planes De trasladar allí La embajada norteamericana La jornada anterior Ya se registraron Choques en varias áreas De Cisjordania Que dejaron Más de 100 heridos Por balas de goma Y gases lacrimógenos Según confirmó La media luna roja Además El ejército israel Informó El lanzamiento De tres proyectiles Desde la franja de Gaza Uno de ellos Impactó El suelo israelí Los militares Del país hebreo Por su parte Respondieron Utilizando tanques Y aviones La comunidad internacional Y el mundo árabe Llaman a Trump A corregir su decisión En este sentido El Consejo de Seguridad De la ONU Tiene previsto Reunirse esta jornada Para debatir la situación Por su parte Donald Trump Señaló en su cuenta De Twitter Que al reconocer A Jerusalén Ha cumplido Su promesa Electoral El movimiento Islamista Jamás Porque si nosotros ¿Por qué? Porque si nosotros vemos A Jerusalén Rodeada de ejércitos No Israel Porque Israel Ha estado rodeado De ejércitos Hace mucho tiempo Pero si Jerusalén Queda rodeada De iglesia Entonces sabemos Ahí la canción Que va a sonar Es tan, tara, tan, tan Tan, tan Ya se acabó todo Hermano Ya no hay nada más Ya no hay nada más Para la iglesia porque esa es la señal de que el reloj se acabó, entonces yo quiero hablarle o explicarle un poquito hermano por qué es tan importante para los musulmanes este espacio en Jerusalén, porque nosotros del lado cristiano sólo a veces conocemos por qué es importante para Israel Jerusalén, pero ahora también yo quiero explicarle por qué es imposible hermano que los musulmanes suelten Jerusalén, entonces usted va a ver hermano si usted investiga sobre el monte de la explanada, usted va a ver ahí hermano que los musulmanes el centro de su religión también es Jerusalén, es que es interesante eso hermano porque para los judíos su centro de religión oculto es Jerusalén, nosotros cristianos o el mundo cristiano o incluso los cristianos católicos el concepto de la religión de ellos viene también de lo que sucedió en Jerusalén y los musulmanes hermano tienen como centro de religión Jerusalén, por eso es que ellos no lo van a soltar hermano, ellos no van a soltar Jerusalén, ahora por qué para ellos es importante Jerusalén porque según ellos hermano, según los discípulos de Mahoma había una roca hermano que se llama la roca fundacional que ellos dicen que de esa roca se creó todo el universo ahora hermano eso también es interesante verdad porque nosotros también tenemos roca y nuestra roca es Cristo pero usted sabe que allá por la merced ellos también dicen que tienen roca porque ellos dicen que Pedro es la roca de ellos usted ha escuchado eso verdad y entonces dice y ellos también tienen roca hermano y al que le gusta la lucha libre tiene la roca hermano todo es la roca y ellos dicen que ahí está la roca fundacional que dice que es una roca que descendió del cielo que la trajo a la y que de esa roca se formó todo el universo y entonces ellos la tienen ahí crearon una mezquita alrededor de la roca y entonces dicen que Mahoma subió sobre la roca y ahí fue arrebatado miren los bandidos como ellos plasman desde su lado como ellos plasman su religión ahora dicen ellos hermano que esa era la roca donde Abraham iba a sacrificar a Ismael ¿le suena algo extraño ahí? ¿sí? porque ¿qué dice nuestra Biblia? que ¿era Ismael o Isaac? pero ellos dicen que es Ismael o sea ellos tienen la misma historia en el Corán pero con Ismael porque Ismael es el lado de ellos Isaac es el lado de los judíos entonces ellos dicen verdad que esa es la roca ahí está ahí casi no se mira pero ahí en el centro de lo rojo ahí está esa roca ellos dicen que ahí donde Abraham iba a sacrificar a Ismael que es la misma roca donde ascendió Mahoma que es la misma roca que creó el universo entonces sobre ese lugar ellos colocaron esta mezquita que es la que cuando uno ve fotografías de Jerusalén es la que más sobresale el centro de su adoración los que están ahí arrodillados son musulmanes pero en Jerusalén Jerusalén está entonces hermano está dividido de un lado está los barrios los barrios judíos del otro lado están los barrios musulmanes y también hay barrios cristianos pero no cristianos como usted y como yo sino que ellos le llaman cristianos a todo este lado del mundo entonces ve usted hermano que ellos su centro de adoración es Jerusalén ahora entonces veamos aquí hermano y por qué es importante porque yo le expliqué que hermano cuando el anticristo esté en funciones en la gran tribulación la semana 70 de Daniel va a tener un centro de culto y los musulmanes ya tienen centro de culto en Jerusalén los judíos quieren centro de culto en Jerusalén y hay otra religión monoteísta que quiere poner centro de culto en Jerusalén ahorita voy a eso entonces miren lo que dice Romanos 11.11 digo entonces dice acaso tropezaron para caer de ningún modo pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles por la transgresión que tuvo Israel se nos dio la oportunidad a nosotros de salvarnos pero entonces dice y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles cuanto más será la plenitud de Israel bendición para nosotros no significa que entonces hermano Dios va a seguir tratando con Israel hay trato hay trato con Israel hermano pero en Israel está está sucediendo varias cosas ahora yo le hablaba acerca de las rocas verdad hermano porque dice Zacarías 12.2 he aquí yo haré de Jerusalén dié conmigo Jerusalén copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá será aquel día que haré de Jerusalén piedra pesada y fíjese hermano que yo miro que los que las religiones monoteístas más grandes del mundo todos tienen piedra y hay una piedra que también está en Jerusalén ese es otro ángulo de ver este verso porque dice será piedra pesada para todos los pueblos y todos los que se levanten serán severamente desgarrados y contra ellos se congregarán todas las naciones de la tierra entonces significa que hermano entonces a causa de Jerusalén va a haber una guerra de todas las naciones hermano todas las naciones le van a dar la espalda a Israel ahora eso hermano es algo que nosotros hemos predicado durante años pero con esta proclama de su presidente hermano usted mira que todos los países le dieron la espalda a Israel incluso hermano nosotros bueno no nosotros un bruto de entre nosotros bueno porque cuando votaron hermano para ver si se reconocía que Jerusalén pertenecía históricamente a Israel esa era la votación uno de los representantes nuestros hermano que yo espero que por dormido y por bruto y no por malo hermano votó que no que Jerusalén nada tiene que ver con Israel y solo hubo hermano que si no me recuerdo mal eran no más de cinco países o por ahí que votaron a favor de que si era Jerusalén e Israel están íntimamente ligados y entre esos Estados Unidos y este es el clavo de ahorita pero entonces usted va a ver hermano porque ahora entonces los que han sido aliados históricos de Israel le están dando la espalda a Israel en estos momentos ahí se le dio Arabia Saudita era aliado de Israel le dio la espalda le dio la espalda a Francia le dio la espalda a Inglaterra todos dando la espalda y eso es lo que dice Zacarías 12.3 porque dice que todas las naciones se van a congregar en contra de Israel hermano no se si me estoy dando a entender entonces yo yo hermano cuando yo veo esas noticias y hermano y veo estos versos yo digo no la cosa ahorita si está bien candente ahorita si la cosa si ya está ya está ya está bien bien preocupante entonces quiero hablarle un poquito hermano acerca de esto porque esta es la destrucción del templo en el año 70 en el año 70 histórico para nosotros y por favor hermano para lo que para la referencia a lo que vamos a hablar más adelante guarde esa fecha año 70 si usted está apuntando ahí ponga año 70 lo marca y marca ahí el número 70 a mí me hace favor los que están apuntando si marcan el número 70 pero en el año 70 se cumplió lo que el señor le había dicho al templo de los judíos porque le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y fue cuando hermano entonces los romanos saquearon hermano el templo sacaron el oro del templo y no quedó piedra sobre piedra y hasta el día de hoy ellos no tienen templo eso el señor se los profetizó a ellos no va a quedar piedra sobre piedra de este templo que es el culto de adoración de Jerusalén y también quiero hablarle un poquito hermano acerca de esto porque allá en Jerusalén hay una puerta que es conocida como la puerta dorada o la puerta del oriente yo estoy explicando esto para que nosotros hermanos tengamos contexto de por qué es importante Jerusalén para Dios entonces hermano en el año 1541 Solimán el magnífico que era un sultán cerró la puerta dorada porque cuando él invadió Jerusalén los que estaban ahí le dijeron pero los judíos dicen que el mesías de ellos va a entrar por la puerta dorada no se me están dando a entender entonces el sultán hermano dijo no yo no quiero que el mesías de ellos entre entonces cierren la puerta dorada cierren esa puerta y la puerta al oriente y la cerraron y encima de todo dijeron bueno pero tal vez si es un mesías muy fuerte tal vez puede derribar la puerta que está cerrada entonces pongan un cementerio enfrente de la puerta porque ellos los judíos hermano por ley no pueden estar cerca donde hay un cuerpo muerto entonces dijo bueno si es un mesías de los judíos ese mesías no va a poder pasar ahí porque hay un cementerio entonces este sultán dijo ya los fregué ya no puede pasar su mesías eso fue lo que él pensó ahora lo que este sultán no sabía es que él estaba cumpliendo una profecía que estaba en Ezequiel 44.1 porque dice entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba mire o sea que Ezequiel vio la puerta cerrada hermano yo no sé en que fecha él tal vez Dios lo llevó a verlo tal vez en el año 1541 tal vez en el año 2000 no sé pero él la vio cerrada Ezequiel la vio cerrada y entonces dice acá vi la puerta que estaba cerrada y el Señor me dijo esta puerta estará cerrada y no se abrirá y nadie entrará por ella porque el Señor Dios de Israel ya ha entrado por ella por eso dice permanecerá cerrada o sea que entonces hermano lo que pasó es que la profecía si se cumplió y la puerta está cerrada hoy porque el Señor ya pasó ahora porque le estoy poniendo yo este verso y porque para mí es importante porque entonces hermano con este verso usted puede evangelizar a un judío porque le va a decir mira fíjate que la puerta está cerrada si se está cerrada pero fíjate que aquí es que dice que el Dios de Israel ya pasó por esa puerta no un profeta Jesús el Dios de Israel ya pasó por esa puerta no se me está dando a entender o sea que entonces Jesús es Dios verdad pero cuando Él pasó por esa puerta la cerró ahora note que todos estos son acompañamientos de las señales que se están cumpliendo con Israel porque entonces la puerta esa puerta ya está cerrada porque el Señor ya pasó por ahí ahora ¿por dónde va a volver? ¿por dónde va a entrar el Señor? ¿va a regresar el Señor a Jerusalén sí o no? ¿en dónde? ¿o por dónde va a entrar? en el Monte de los Olivos entonces yo quiero que usted mire esto hermano porque entonces Jerusalén para los judíos es importante porque ellos dicen es que nuestro Mesías va a entrar por la puerta dorada eso es lo que ellos están esperando lo que ellos no saben es que ya pasó hermano pobrecito no es que mire pobrecito es porque a nosotros se nos tuvo que haber revelado algo hermano porque no por pilas crea que nosotros acepta a Cristo ah sí hasta tal vez de medio mal usted no sabía la bendición a la que estaba entrando hermano pero a nosotros algo se nos tuvo que revelar a ellos no se les reveló entonces ellos todavía están esperando imagínense el judío cuando pasa hermano y mira la puerta cerrada con un cementerio enfrente cuando ya entra nuestro Mesías por ahí ¿verdad? entonces pero note que ellos están esperando porque Jerusalén no solo es el centro de adoración o fue el centro de adoración sino que ellos esperan que vuelva a ser el centro de adoración y por ahí entre el Mesías eso es lo que ellos están esperando Jerusalén para ellos es importante porque ellos quieren retomar Jerusalén porque ellos dicen si nosotros retomamos Jerusalén completamente podemos reactivar la adoración ahí ahora del otro lado ya les expliqué que también los musulmanes ya tienen su centro de adoración ahí ya van dos unos que quieren y otros que ya están no sé si va conmigo pero hay otros que también quieren hermano y han estado empujando para que para que se unan las religiones mundiales usted lo ha visto en la agenda de este último ha estado empujando para que se unan las religiones que se unan las religiones que se unan las religiones ¿por qué? porque lo que ellos quieren hacer es trasladar ese obelisco y llevarlo a Jerusalén y entonces cuando esté ese obelisco en Jerusalén ya van a estar ya van a estar las tres figuras más importantes de las tres religiones monoteístas más grandes ahí está entonces hermano va a estar el obelisco estará esta mezquita que es el donde está la roca y entonces hermano va a estar la activación del tercer templo o del servicio arónico que ellos querían reactivar ahora entonces yo quiero que usted vaya conmigo porque en la línea escatológica yo le puse que una de las señales va a ser que Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos y entonces vendrá el fin la otra señal es que entonces el anticristo va a tener un lugar de culto universal y a eso también ya se está empujando en Jerusalén hermano no sé si me estoy dando a entender pero se está empujando fuertemente para que Jerusalén sea entonces hermano un centro de adoración mundial entonces aquí yo tendría que ver hermano como está entonces lo del tercer templo hoy en día porque dice esta noticia esta noticia es del 2014 que son ya casi cuatro años hermano dice Israel decidió decidió a sustituir la mezquita de Alcazal de Jerusalén por un templo judío ya se decidieron entonces ellos dijeron no nosotros vamos a quitar esa mezquita y ahí vamos a poner el tercer templo este es un comunicado del primer ministro Benjamín Netanyahu se lo voy a leer es una noticia de CNN dice solo cuatro días después de que Donald Trump prestara juramento como el presidente 45 de Estados Unidos Israel aprobó este martes la construcción de cerca de 2.500 nueve viviendas en la ribera occidental del Jordán según declaración del ministro de defensa israelí esto implica y entonces él escribe ahí un tweet y dice estamos construyendo y seguiremos construyendo porque estas construcciones son del lado del territorio palestino y seguimos construyendo y seguimos construyendo o sea que Israel está decidido a poner el templo hermano ellos lo ellos lo lo van a poner ahora yo quiero hablarle hermano un poquito acá ah una cosa que no le dije pero aunque regrese acá no lo voy a marear pero este es que no le dije algo de esta foto es que esta foto no crea usted que es como que unos hermanos en una iglesia hicieron unas trompetas no sabe que es esta foto ensayos de levitas agarraron a los agarraron a los israelitas y le dijeron tú de qué tribu vas a hacer ah yo soy de la tribu de juda y entonces a uno le dijeron y tú de qué tribu yo soy de la tribu de Leví no vení tú sos sacerdote ya lo empezaron a hacer entonces ellos ya están ensayando hermano para que cuando tengan el templo ya sepan cómo ejercer el sacerdocio en el tercer templo esos son ensayos ellos ya están ensayando y esa es la menorá que ellos van a usar en el lugar santo la que van a usar no es no es una maqueta esa es la que van a usar ya la tienen lista o sea que el tercer templo hermano solo está para que lo monten y ellos ya tienen el sacerdocio activado entonces voy más adelante yo quiero hablarle un poquito de este número hermano porque mire este número para mí ahorita va a ser clave este número para mí va a ser clave en base a lo que en base a lo que le estoy platicando mire solo solo para que nosotros veamos como Dios Dios utiliza el número 7 Enoch es la séptima generación y esto solo estoy poniendo algunos ejemplos pero esto es hermano nosotros podríamos abundar mucho más en esto pero Enoch es la séptima generación después de Adán Moisés es la séptima generación desde los días de Abraham David fue David fue el séptimo hijo Jesús es seis veces la séptima generación el jubileo es siete veces siete años Jesús nació en el séptimo mes y hay siete grupos parusiacos o sea grupos relacionados con la parusia y los arrebatamientos o sea que hermano mire yo creo que solo con esto aunque hermano usted usted ya y yo debemos de saber más de eso pero usted sabe que el número siete es un número importante para la Biblia hermano entonces solo con eso pues estoy poniendo ejemplo para que nosotros empecemos a asimilar que el número siete es muy importante entonces yo le hablé hace unas semanas hermano acerca de los ciclos de siete perdón que se lo perdón que se lo quiera refrescar un poquito pero entonces hermano yo le dije el Shabbat es el día de reposo día de descanso el Shabbat es seis días más uno cuánto le da verdad el Pentecostés son siete semanas más uno que son cincuenta ahora porque le puse yo a una mujer ahí con vestido de novia porque cuando el Señor Jesucristo murió y le hirieron el costado y del costado salió la mujer el Señor murió un día de Pentecostés o sea que la iglesia nació un día de Pentecostés o sea que nota que los números siete son importantes hermano en la Biblia y usted va a ver que también el jubileo son cuarenta y nueve años más uno es el número cuarenta y nueve dividido siete hermano que es para nosotros jubileo los ciclos de siete son importantes yo hice un estudio hablando de los ciclos de siete hace un tiempo no es mi tarea hoy explicarlo todo solo quiero refrescarlo un poquito hermano que los siete son importantes ahora yo le hablé hermano acerca que manda la que ah que regrese ah tómenle foto verdad o usted no está grabado porque si no también se me va un poquito el tiempo ahí verdad pero puede tomarle foto y si no también está grabado ahora yo le hablé acerca de la guerra de los seis días y entonces fue la guerra en la cual Israel vino y yo le comenté que Israel fue fundada entonces fue reconocida por la UNESCO como nación entonces le dieron un territorio chiquitito a Israel y le dijeron bueno tanto que están molestando quédense ustedes con ese pedazo entonces en la guerra de los seis días hermano los palestinos estaban molestando a los judíos se lo estaban molestando entonces Israel con veinte años de haber sido fundado imagínense una nación de veinte años hermano con veinte años en seis días acorralaron a todos los árabes y los hicieron retroceder hasta las dimensiones que están hasta el día de hoy entonces en la guerra de los seis días ahí usted mira mire a los israelitas ahí tienen rehenes a los árabes hermano una nación que solo tenía veinte años y entonces ahí están ya hermano ellos cuando ganaron la batalla de los seis días ahora porque le menciono yo esta batalla porque la guerra de los seis días fue el diez de junio de mil novecientos sesenta y siete eso significa que en el dos mil diecisiete se cumplieron cincuenta años no sé si va conmigo ahora le voy a decir porque yo le estoy diciendo hermano que para nosotros el siete tiene un significado escatológico bien importante entonces usted sabe hermano que el año cincuenta está relacionado con los números siete eso usted y yo lo sabemos perfectamente ahora el nacimiento del estado de israel que fue veinte años antes fue el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y este año dos mil dieciocho israel cumple setenta años como que hermano como que se estuvieran cerrando los ciclos de los siete como que se estuvieran cerrando ya para israel ahora entonces yo le estoy poniendo aquí mire mire esto fue cuando cuando israel ya nació como estado ahí fue esta es esta es la de la votación famosa de guatemala que que hermano estaban llamando aquí guatemala y no contestaban y guatemala el último en votar y para variar de último y entonces hermano y entonces el el ministro que estaba a su responsabilidad dijo bueno yo voy a votar que si y a ver que pasa después llegó la respuesta de que guatemala si había votado que si pero gracias a guatemala se abrió la oportunidad para que israel cumpliera un plazo para convertirse en estado eso fue el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho cuando israel fue reconocido por el concierto de las naciones como país pero eso tiene cumplimiento setenta años el siguiente año como que se estuvieran cerrando ya algunos ciclos algunos ciclos de de siete verdad hermano entonces aquí están mire ya están ellos poniendo su banderita ya ya estamos reconocidos como país imagínense la la alegría de ellos iglesia la vid verdadera ministerios de venecer presentó la biblia fiel y verdadera y y y y y y y y Gracias por ver el video